Buenos días amigos, aquí poniéndoles un video diferente. Solamente un review o mi opinión acerca de esta lámpara que acabo de comprar. Y bueno, me gustó mucho, por eso es que les pongo este review. Para todos los que les gusta echar mecánica de vez en cuando, la verdad esta lamparita les va a ser muy útil, en mi opinión, a mi me gustó mucho. Entonces esta pues, yo estoy en Estados Unidos y cuesta más o menos como unos de 30 a 40 dólares más o menos. Pero es muy útil, tiene varias diferentes formas de usarse. Y la verdad les voy a enseñar por qué es que me gustó. Entonces, bueno, viene con un... Fue lo que me gustó también, que viene con un cargador. Para que puedan cargar. Y bueno, vamos a abrirla. Vamos a ver, trae... Dos lamparitas a los lados. Y una que es la grande. Pero aquí todas se juntan de igual manera. Entonces aquí... No me voy a sacar las... Hay unas cajitas a dos lados. Que van a ser las lamparitas chiquitas. Se ve muy chingoncita. Este es imán. Se pega. Y de igual manera la vamos a conectar en la... En la más grande. Y se carga. Aquí atrás trae el... Cablecito para cargarla. Ahorita va a ver. Te les voy a enseñar esa... Esa parte. Aquí se va a prender. ¿Ven? Ahorita es de día. Está de día aquí. Se ve menos. Pero la neta... Le pueden mover así. Si necesitan pegarla en el carro. Todo eso. Bueno. Bueno. Aquí está una. Ahí hay dos. Ahí hay dos. De igual manera. Trae su cablecito para cargarla. Si ven. Igual. Igual que la primera. Prende aquí. Vean. Pero ya tenemos dos. Vamos a sacar la grande. Que aquí está. Si ven. Esta se prende de aquí de arriba. Vean. Y estas. Se meten aquí. Si ustedes ven. Quieren hacer una sola. Ahí está. Bueno. Voltearla para allá. La otra de igual manera. Se meten aquí. Vean. No sé. Ahí está. Y ahí está. Si ven. Prendarle para arriba. Para abajo. Vean. Todo esto se mueve. Y. Como les digo. Atrás. Atrás traen los cargadores. Vean esta grande también. Si ven. Ahí está. Tiene su. Para que puedan moverla fácilmente. Y para que se la quie. Ahí está. Y aquí en este. Aquí es donde van a conectar las chiquitas. En estas dos entradas. Estos cablecitos de aquí. Los sacan y los van a poner aquí. Entonces. Como les digo. Este cable. Pues bueno. Este ya nomás lo conectan a la luz. O si tienen. Algo para que pongan el puro de este. Y básicamente. Lo que van a hacer. Lo conectan aquí. Aquí es donde lo van a cargar. Ahí mero. Esta es. Esta de aquí. Es la barrita. Que les va a enseñar. Cuanto tienen de carga. Voy a ver si lo puedo. Alcanzar con estar aquí. Si ven. A mi está casi cargada. Está cargando ahí. La última rayita. Entonces tiene mucha carga. Les digo. Es nomás así. Estos de aquí. Pues lo sacan. Y los van a conectar aquí. En esta de aquí. Incluso ahí pueden poner su teléfono. Cosas así. Y eso es básicamente así como se carga. Les digo estas. Estas nomás las pueden sacar. Presionando. O la sacan. Y ya si quieren pegarla en un metal. Dejen enfocar aquí. Les digo. Son imán. Y vean. Si ven. Ponerla ahí. Vean. Pueden pegarla en su carro. En donde quieran. Y de. Es por eso que me gustaron. Que tienen imán. Y se pegan. Se pegan a muy chingón. La neta en el metal. Y les digo. Se cargan. Ya una vez cargada. Pueden usarla toda completa. Como viene. O pueden quitarla estas chiquitas. Ponerlas debajo del carro. Y todo eso. Y pues les digo. Esto se puede mover. Para arriba y para abajo. Después se sienta muy bien. Con la base de abajo. Y no ocupa pilas. Trae su cargador. Les digo. Yo estoy en Estados Unidos. No sé en qué país. Me estén viendo. Mucha gente me ve de Chile. Y de otros países. Así es que. La verdad. Está muy chingona esta. Está muy bonita. Y bueno. 30 a 40 dólares. Más o menos. Es lo que cuesta aquí en Estados Unidos. Y. Su cargador. No pilas. Tiene imán. La luz a muy bien. La luz a muy bonito. Entonces. La mera neta. Me gustó mucho. Y es por eso que quise hacer el. El video. De como. De que está chingona. Para uno que le gusta estar mecánica. De vez en cuando. Y. Y. Pues bueno. Compañeros. Como les digo. Este era un video diferente. Solamente. Recomendando esta lamparita. Y. Esperando. Y les. Les gusta el video. Si les gusta ya saben. Denle me gusta. Suscríbanse. Pendientes para más videos. Síganme en Facebook. Como el compa George. Ahí les voy a dejar el. El link abajo. Para que me sigan. Y. Ahí contesto mucho más rápido. Las preguntas. Bueno amigos. Gracias por mirar el video. Y hasta la próxima.